Música Siendo en estos momentos ya casi las 20 horas aquí en la ciudad de Resistencia Nosotros llegamos hasta el ingreso a la ciudad justamente Estamos en estos momentos por la ruta 16 Porque en este lugar es donde estamos Todas las tardes miles de docentes se juntan Para hacer dedo y ver si pueden de esa manera Regresar a sus ciudades, localidades del interior provincial Susana, ¿de qué hora saliste vos de la escuela? Yo a las 6 de la tarde Bueno, ya son casi las 8, ¿estás acá en la ruta? Sí, todavía sí ¿Siempre la misma rutina? Sí, todos los días ¿A dónde tenés que ir? A Colonia Elisa ¿Y qué pasa por ejemplo si no paran? Y se sigue haciendo dedo hasta que... ¿Algún momento alguien para? Sí, sí ¿Y el bolito para docente tenés? Hay algunos que sí tienen Otros que se inscriben recién ahora todavía no lo tienen ¿No tenés frío ahora? Sí, hace frío Y además encima la oscuridad Sí, sí, es... Hace tiempo que ya no hay... No se ven las luces acá, no Solamente allá al frente que... Sí ¿Y a qué hora llegas? Y bueno, sí Tengo suerte para 9, 9 y media estaría ¿Y al otro día qué hora llegas a la escuela? Y al otro día temprano otra vez A la mañana temprano A la mañana temprano, sí ¿Hace una rutina así? Sí, sí, sí Por lo menos un pasaje en el día tratamos de salvar Porque hay docentes que trabajan a la tarde Pero a otros a la mañana temprano Y bueno, y no les queda otra más que pagar el boleto ¿Quién te espera allá, Susana? Mis hijos Sí ¿No te das miedo viajar así? Sí, es peligroso, pero bueno No, no queda otra Contame, ¿a dónde tenés que ir? Machagay, 130 kilómetros, todos los días Todos los días venía a hacer... Todos los días Machagay, Plaza, gente de Quitilipi Que viene baño, venimos todos los días ¿Qué pasa, por ejemplo, si no conseguís un vehículo? Y esperamos el colectivo Tenemos la tarjeta, pero El colectivo, por ejemplo, a mi localidad Llega a 10 y media de la noche ¿Al otro día? Al otro día y volvemos a la... Algunos vuelven a las 7 de la mañana O 8, 10 de la mañana ¿No tenés miedo con la oscuridad que hay acá? Y es el riesgo que uno corre Trabajo, trabajo y hay que cumplir con las obligaciones ¿Ahora qué vas a hacer? Y me estoy yendo justamente a donde para el colectivo A la parada de colectivo A esperar ahí A esperar ¿Y cuántos más o menos son los que están acá? Y ahora acá somos más o menos... Ponele que abrimos unos 30 Solemos ser más ¿30? ¿Todos son de Machagay o...? No, no, distintas localidades ¿Cómo es tu nombre? Néstor ¿Cuántos años tenés? 37 ¿Siempre tuviste que hacer este dedo para venir a trabajar acá? Desde que empecé a trabajar, sí ¿Por qué lo haces? Sí, porque... Es el único lugar donde hay trabajo, gracias a Dios, acá En Machagay, pueblos, localidades vecinas Lamentablemente por el tema de puntaje No puedo agarrar cargo, viste, pero acá sí ¿Allá quién te espera? Mi hija ¿Usted también es docente? Sí ¿Jubilada? Ah, jubilada Sí O sea que conoce este movimiento que tienen que hacer Sí Varios años, 20 años ¿Y acá el lugar para cuánto tienen? Para dos ¿Dos? ¿Los va a llevar a ella? Sí, y a Mariana Ah, ¿ya las conocés? Sí, son del pueblo Ah, conocidas, conocidas Bueno, Mariana debe estar allá en la oscuridad Sí, ahí viene corriendo ¿Hasta dónde va usted? Hasta la escondida Bueno, allá la vemos que viene Mariana corriendo Hola, Mariana, ¿te vas a ir? ¿Hasta dónde te vas? Sí, hasta la escondida Te van a acercar hasta la Pachito Allí suben ¿Pudiste conseguir algo, Susana? Sí, gracias a Dios Gracias a Dios Bueno, se van a ir hasta la Pachito en este caso Susana y otras dos maestras más Que estaban haciendo dedo aquí en la ruta Logran conseguir en qué viajar Y le acercan un poco No es hasta el destino de ellas Pero por lo menos Siguen viaje Y luego de una noche larga Los docentes pudieron viajar Muchos de ellos a dedo De la manera en cómo te mostrábamos El boleto lamentablemente docente que tienen Y que es un beneficio para ello No le coincide con el horario del colectivo En el que muchos de ellos tienen que viajar Cuando terminan de dar clases Cuando salen de su jornada de actividades Por eso terminan haciendo dedo Son más de 30 o en algunos casos 50 docentes Que todas las tardes-noches Se ponen sobre la ruta 16 Y hacen dedo con la esperanza De poder llegar a su casa Lo más antes posible Con el peligro de la oscuridad Y el peligro de la inseguridad Porque a veces se suben en vehículos Que ni siquiera saben Quienes son las personas Que los están llevando Pero ese es el riesgo Que ellos corren Para brindar educación Para tratar de llegar a sus casas Y al otro día A la mañana temprano Nuevamente hacer dedo Para volver a brindar clases Aquí en la ciudad de Resistencia ¡Suscríbete al canal!